Y por fin llegamos al nido. Este espacio es el espacio de la fogata. Estaba tapado porque anoche estuvo lloviendo, ya lo estaban contando. Este es nuestro nidito. Es un tipi súper bonito, el día está hermoso, hace mucho sol. Aquí al lado es el tipi del baño, esta es nuestra habitación. La única regla de nido es que no podemos entrar con zapatos. Así se ve por dentro la carpa. Es supremamente cómodo, súper bonito. Arriba es una lamparita. Aquí tú sales caminando y llegas al otro tipi. Es donde está tu baño privado. Detrás hay una cerca donde le da más velocidad a este espacio. Aquí abriendo esta cremallera encontramos el sanitario que funciona como un sanitario de avión. Está pues de la manos, un espejito, una crema, el jabón. Está iluminado con esta lucecita, un cosito para colgar las toallas, la ducha con un shampoo, con cremita. Hay agua caliente. Se demora un poco en salir, pero hay agua caliente porque su escaso no suena muy fría. Todo lo encontramos súper limpio, es súper organizado el lugar. Y este es el tipi. Es un lugar súper lindo. Cuando hace sol es calientico por dentro. Desde las noches sí hace bastante frío. Es importante que lleven ropa térmica. En Nido hay varias actividades. Una de esas es como subir una montaña, que es una cumbre donde está ubicado el campamento. Bueno, subiendo esta montaña tenemos una vista espectacular de las rocas de Suesca y del envase de Tomine de fondo. Es súper bonito y es muy alto, son como 3 mil metros de altura más o menos. Y es un lugar espectacular que vale la pena que vayan y que lo visiten. Es súper súper bonito y muy recomendado.